Bueno, nuestra voz invitada es nada más y nada menos que el ministro de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Él ya estuvo en Voces del Mundo, en otra época donde no había coronavirus y donde nos podíamos ver las caras. Estuvo un día en el piso, en Radio Cooperativa, hablando de muchos temas vinculados justamente en ese momento a la medicina, a los remedios, a los genéricos, etcétera. Pero ahora, bueno, ahora como ministro de la provincia de Buenos Aires, como ministro de Salud, tenemos muchísimas otras preguntas para hacerle. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel Goyán. Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa. ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien, acá estoy. Soy yo, Telma Luzán, y estoy con Mercedes López San Miguel. Y bueno, contentos de poder hablar con usted porque efectivamente sabemos que la provincia de Buenos Aires era, aparentemente, no sé si sigue estando, uno de los lugares más complejos en cuanto a esta pandemia que nos toca atravesar a todos, a todo el mundo. Digo que tal vez, porque estuve leyendo que afortunadamente, en las últimas semanas, se puede hablar de un descenso de la cantidad de votos, perdón, de votos, de contagios en relación a lo que está sucediendo con el coronavirus en la provincia, efectivamente. ¿Es así? Sí, Telma. Es así y siempre nosotros somos muy cautelosos cuando tenemos estos periodos de descenso, porque no es la primera vez que sucede en estos últimos cinco meses, en donde por ahí se empieza a manifestar una meseta que te tiende a defender y después remonta de nuevo porque dejamos de hacer cosas que hay que hacer a veces, ¿no?, en cuanto al cuidado. Entonces, digo en general, ¿no? Entonces, somos cautelosos y lo que nosotros decimos es que es cierto ese dato. En los últimos diez días venimos observando una disminución de la cantidad de casos, en particular en el AMBA, porque sucede lo contrario en el interior de la provincia de Buenos Aires, al igual que en el interior del país, pero en la zona AMBA, que es la zona de mayor concentración urbana, donde viven más de 16 millones y medio de personas, en un área relativamente chica. Bueno, tenemos esta situación que vamos observando un descenso bastante agentador, pero siempre tenemos que estar con mucho cuidado porque si nos descuidamos y abrimos más actividades que las que corresponden abrir según la situación epidemiológica, podemos tener un remonte. Así que, por ahora, cautamente contentos con las cifras, pero con esa recomendación, ¿no?, a no relajarnos. Daniel, pareciera como que en la ciudad de Buenos Aires se muestran o más optimistas o quizás a veces acompañados por el relato de algunos medios, señalan que esta meseta a la baja en la ciudad de Buenos Aires puede ser definitiva. ¿Coincide que puede suceder lo mismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo interpretan? Mire, nosotros hablamos mucho con el ministro, permanentemente, de salud de la ciudad, y en realidad no es eso lo que él manifiesta, ni ninguno de nosotros manifestamos, ¿no?, ni el gobierno nacional, que este descenso sea definitivo, porque definitivo no hay nada con el coronavirus hasta que no tengamos vacunas. Veamos lo que está pasando en Europa, en todos los países del mundo, en donde está rebrotando, después de haber bajado mucho, el rebrote, en Inglaterra ya está anunciando el cierre, ciudades enteras de España ya están con cierres grandes, restricciones grandes a la circulación. No definitivo, sino que por ahí hay que tener presente, hay un dato que es más bien técnico, la ciudad de Buenos Aires hoy concentra la mayor cantidad de casos que a las 100.000 habitantes, y el conjunto del resto de la zona AMBA, primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, va a tender a homogenizarse con ese lugar donde hay más casos, porque así es la característica de esta pandemia y la contagiosidad de este virus. Tiende a hacerse homogéneo en base al lugar donde hay más circulación. Entonces, la ciudad de Buenos Aires tiene 3.800 aproximadamente confirmados cada 100.000, nosotros en el primer cordón venimos 1.000 abajo de eso, en el segundo cordón 400 más bajo que el primer cordón, y en el tercer cordón unos 400, 600 debajo del tercer cordón. Es decir, todavía tenemos en el AMBA bonaerense posibilidades de crecimiento en el momento en donde empiecen definitivamente a declinar los casos. Cuando se den las circunstancias, y uno comprueba 3, 2, 3, 4 semanas que está bajando los casos en forma importante, eso va a suceder primero en la ciudad de Buenos Aires, después en el primer cordón 15 o 20 días después aproximadamente, y así sucesivamente en el segundo y tercer cordón. Y mientras tanto va a estar aumentando en el interior provincial y del país. Esa es la dinámica de la enfermedad. Por lo tanto nosotros tampoco podemos decir que podemos hacer exactamente lo mismo que hace Buenos Aires, porque siempre vamos a tener un delay. Ya técnicamente vamos a tener un delay. Por esto que le digo que es la dinámica de la enfermedad. La segunda cosa es que nosotros en la provincia, ya hablo por nuestras decisiones, tenemos un principio que es el principio de salud que se llama de precaución. Uno no puede trabajar sobre escenarios muy optimistas, siempre tiene que trabajar con los escenarios más pesimistas, porque si me equivoco con los más optimistas me cuestan vida. Entonces tengo que ser muy cauteloso en eso. Y por otra parte, nosotros no consideramos solamente que el éxito sea, que el manejo de la pandemia, que el éxito sea, que no se nos ature el sistema de salud. El supuesto es que ese es un objetivo central, porque ahí aumenta muchísimo la mortalidad. Pero teniendo un horizonte de una vacuna a la vista, bastante cercano, no es tan lejano, que va a ser la solución definitiva para todos, entonces la cantidad de muertos que se produzcan de acá hasta la vacuna son, lo podemos aumentar o disminuir. Si yo aumento la circulación, aumento la cantidad de casos, aumento la mortalidad. Porque también entrando en las terapias intensivas, el 50 o 55% de la gente fallece. Entonces hay un segundo principio, que es también moral y ético, de ahora que tenemos la vacuna a la vista, si no tuviéramos una u otra solución, uno no puede vivir toda la vida encerrado, ni en cuarentena, ni restringido en las actividades. Pero ahora que la tenemos cerca, podemos salvar un montón de vidas y ya cuando tengamos las vacunas, no las vamos a perder. Estamos hablando con Daniel Goyanes, es médico sanitarista, agresado de la Universidad de Rosario, militante político. Actualmente ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, pero también fue ministro de Salud de la Nación durante la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Fue también director nacional de análisis técnico y control de narcotráfico hasta el 2014. Daniel, bueno, y evitar entonces preguntarte por el tema de la vacuna. Justamente estuve leyendo dos cosas que quiero, además de lo que tengas para decir de las que están cerca, dos cosas que quisiera que me aclararas. Una que, bueno, la famosa de Oxford, que se conoce como de Oxford, parece que resultó un fiasco, hubo algunos casos con complicaciones. Y la segunda, la otra, de la que se habla poco, pero que parece que, según muchas cosas que he leído, anda bastante bien, es la Sputnik V, que es la vacuna rusa. Inclusive fue bastante gracioso, o bueno, o llamativo, que el presidente Putin, que ayer habló en la Asamblea de las Naciones Unidas, ofreció a todos los funcionarios y los que estaban ahí en Naciones Unidas, bueno, tener acceso a esta vacuna, que en apariencia está en la fase 3, y que podría estar dentro de un año vacunando ya el 80% de los rusos. Eso es lo que dice el gobierno de Rusia. Quisiera saber tu opinión sobre esas dos vacunas y lo que está en perspectiva de las otras. No, en cuanto a la vacuna de Oxford, hubo un episodio adverso que fue serio, pero no fue grave en términos de que una persona no falleció, se está recuperando, y se está investigando si está relacionado con la vacuna, porque cuando uno realiza una prueba en miles y miles de personas, obviamente puede ser que alguna tenga un episodio que no responde a la vacuna, sino a otras circunstancias. Eso se está investigando, pero ya se reanudó después de las primeras investigaciones y de que la persona mejoró, se reanudó el ensayo clínico. Lo que dicen los virólogos, los expertos, los vacunólogos, los biólogos, en general, es que todas las vacunas que han pasado la fase 1 y fase 2, que en la actualidad se están investigando, son buenas todas, inclusive la rusa. Como Reznik, que es un biólogo muy prestigioso, que reside en Estados Unidos, generalmente habla por los medios con el tema de la pandemia más todavía, y uno, pues, pero así como él, muchísimos nos están planteando que las vacunas que están en fase clínica 3, en general, son todas buenas en aspectos de seguridad, son todas buenas en que levantan buenos títulos de anticuerpos, y lo que se está estudiando ahora es cuánto tiempo duran esos títulos en el cuerpo humano, es decir, cuánto tiempo esa persona está inmunizada con la vacuna, ¿no? Y también, ellos le llaman eficacia, es decir, se hacen miles de personas cuando las pruebas anteriores se hicieron entre 500 y 800 personas. Entonces, la perspectiva con el conjunto de prácticamente todas las vacunas que hoy están en fase clínica, y seguramente algunas otras, son buenas, son buenas. Muchas están hechas sobre plataformas de vacunas muy conocidas, en base al denovirus humano, en el caso de la rusa, en el caso de, este, también la vacuna de Johnson & Johnson, del laboratorio Janssen y otras, están hechas por una plataforma ya conocida de muchos años y que se usa para muchas inmunizaciones contra los resfríos, en las Fuerzas Armadas, contra el Ébola. Es decir que hay bastante perspectiva de que las vacunas, la mayoría, van a ser buenas. Lo que se está viendo y discutiendo en este momento es si se van a tener que terminar todos los ensayos clínicos completos y hacer los tiempos administrativos, burocráticos del registro de esas vacunas, o si va a haber procesos más de fast track, que se llaman, que es que ante una pandemia, uno teniendo ya mucha evidencia, aunque no haya terminado completamente el ensayo clínico, pueda llegar a ser una autorización, las autoridades regulatorias del mundo puedan hacer una autorización de emergencia provisoria para grupos voluntarios, distintas modalidades, consentimiento informado, etcétera, etcétera, de manera de poder empezar a utilizarlas un poco antes, sobre todo en algunas poblaciones, el personal de salud, los grandes discusores, etcétera. Todo eso está en debate, en discusión, en el mundo científico, en las agencias reguladoras, de regulación de medicamentos del mundo. Así que yo, en particular, pero esto es una opinión muy personal, yo creo que antes de lo que se está anunciando ya va a haber países que van a estar vacunando y Argentina, por supuesto, está a la expectativa de, si eso sucede, conseguir las dosis necesarias para poder usarla en Argentina, ¿no? Eso quería preguntarle, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿hay algún acuerdo concreto con alguna de estas que estamos nombrando? O sea, ¿con la Lusa, con la Dastra o con Johnson & Johnson? El tema de vacunas en Argentina lo maneja la autoridad regulatoria nacional. Si se registran en LATMAT, que depende administrativamente del Ministerio de Salud de la Nación, es decir, es Nación el que se está reuniendo con todos los laboratorios. Obviamente que en la provincia hemos pedido información para que nuestros científicos también nos vayan adelantando opinión, hemos pedido información sobre las distintas vacunas que se están probando en el mundo, en ensayos clínicos, y estamos adelantando información para, en algún momento determinado, poder eventualmente decidirse por uno o por otro. Pero en general esto lo hace para todo el país en el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros más que nada estamos recabando información para estar más tranquilos en cuanto a que lo que se está investigando realmente es bueno, sirve, va a venir con todas las aplicaciones necesarias, porque nosotros tenemos la población más grande de la Argentina y por lo tanto nuestras demandas van a ser muy grandes en cantidades, ¿no? Estamos conversando con Daniel Goyán, actual Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Vi unas declaraciones suyas que dijo que hay que empezar a pensar en salir de la cuarentena, además teniendo en cuenta que han sido cuarentenas vividas de distinta manera. Pienso en alguien que vive en un barrio privado, que personas en situación mucho más de vulnerabilidad. Sí, nuestro gobernador hace una de las últimas intervenciones públicas que tuvo, mencionó que en algún momento va a haber que pasar antes de la vacuna. Después de la vacuna vamos a tener el tema más o menos resuelto en general, pero digo, antes de la vacuna, según la situación epidemiológica que se vaya dando, si vamos teniendo en algunos lugares buenos resultados, pasar a una etapa en donde sean más parecidos a lo que hicimos en el interior de la provincia que nosotros ahora. Sí, son fases de las que uno se puede mover según las situaciones epidemiológicas de los últimos 15 o 20 días del último mes. Es decir, uno puede ir a una fase de mayor apertura y si aumenta la cantidad de casos, volver a una de menor apertura. Eso se hace con muchos protocolos para que cada actividad que se sume sea realmente cuidada, sea lo más segura posible y sea lo menor contagiante posible, ¿no? Siempre que se mueve algo se contagia, pero si uno lo puede controlar muy finamente, minimiza completamente el contagio. Entonces, es a lo que nos referimos cuando decimos que en algún momento ya esa cosa de una cuarentena masiva para todos igual, se va a ir cambiando por algo que sea más focalizado, por acciones más protocolizadas y con fases que van y vienen según la realidad que se va determinando en cada momento. Sí, porque la verdad es que la provincia de Buenos Aires, le voy a comentar brevemente a nuestros oyentes de América Latina, este programa va a través de Sputnik justamente a varios países hispanohablantes. La provincia de Buenos Aires es tal vez la más diversa porque tiene, por un lado, lo que se conoce como el AMBA, es decir, una zona de gran conglomerado humano que es parte de la capital y parte de la primera, lo que se llaman los primeros cordones de la provincia que rodea la capital. Pero también hay enormes extensiones con ganado diciembre. También está la parte de la costa, la costa atlántica, donde muchos argentinos van a veranear durante un verano que ya se aproxima. ¿Cómo piensan, ya tienen pensado algún tipo de medida, digamos, respecto de estos temas, del tema de las vacaciones, digamos? Sí, se está trabajando activamente, el Ministerio de la Producción, que tiene en el área de turismo también, los intendentes, sobre todo los intendentes de las zonas turísticas, los especialistas nuestros de salud, etc., se está haciendo un trabajo pensando los distintos escenarios posibles y en virtud de ellos, ¿cuál sería la mejor temporada posible que podamos tener sin poner en riesgo a poblaciones que vayan a pasar un tiempo de descanso y se enfermen y tengan problemas? Entonces, se está trabajando para tener la mejor temporada posible, es una cuestión compleja, hay que empezar el transporte, hay que empezar los lugares públicos, que obviamente si uno va de vacaciones, no sé, para encerrarse todo el día en una casa, va a querer salir a pasear, a la playa, a caminar en la montaña, según lo que sea, y entonces obviamente hay que pensar estrategias que sean compatibles entre la situación epidemiológica que garantice la seguridad de que no va a haber explosiones de contagios y la necesidad que tiene la gente de también salir a recrearse un poco. Ministro, y miran atentamente lo que ha sucedido en el verano europeo, porque se está dando en este momento la situación de que Italia y España fueron los países más golpeados por la pandemia, pero ahora en esta segunda ola, Italia está mucho mejor comparativamente que España. ¿A qué se le atribuyen? ¿Cómo ven esa perspectiva habiendo ya pasado el verano europeo? En estas situaciones hay múltiples variables, ¿no es cierto? Uno puede mencionar tres o cuatro de por qué bajan los casos en algunos lados que por ahí suben antes, en otros después. Primero, los virus corona y casi todos los virus respiratorios tienen una tendencia natural a bajar su nivel de contagio, no porque pierdan fuerza ni nada, por distintos motivos, porque las casas están más ventiladas, los lugares son más abiertos, la gente está más afuera, de por sí cualquier virus tiene una tendencia a bajar. Obviamente este virus es mucho más contagiante que los otros corona y hemos visto cómo en ciudades tropicales y en pleno calor, tipo Manaus, generó grandes contagios. Ahora, eso biológicamente pasa, normalmente esa sería una de las variables. Tienden a seguir activos, pero no tan fuertes. Este más fuerte que otros coronavirus, pero quizás menos contagiantes durante los periodos estivales que en los inviernos. Esa es una variable que no está probada, ciencia cierta, pero puede considerar. La otra es que por sí es cierto, la gente está más afuera, en ambientes cerrados, abiertos, que sabemos que se contagian menos que el cerrado. La otra cuestión tiene que ver con que en realidad la gente se cuida mucho. Aún en la Europa de vacaciones, la movilidad de gente, sobre todo de la gente de mayor edad, bajó muchísimo. Hubo países como medios por telefonía celular, donde la movilidad en las vacaciones respecto a otras épocas de festivales, temporales, festivales, bajó hasta el 41%. Es decir, la gente se movió menos, salió menos, sobre todo aquella que tiene más riesgo, la gente más grande. Hay una percepción y un cuidado. Y el cuarto elemento es que hay un proceso de aprendizaje de la mayoría, salvo algunos loquitos que andan por ahí diciendo que el virus la existe o cualquier pavada, pero todo el resto, la mayoría de las sociedades, tienen un proceso de aprendizaje y cumplen no solamente no moverse tanto si no hace falta, sino el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado de manos, etc. Es decir, que se combinan una serie de cosas. Ahora, el último punto, pues yo diría un punto más, es que hay países donde se enfermó mucha más gente y más gente quedó con anticuerpos. Con lo tanto, también hay menos gente con capacidad de enfermarse y de transmitir. Entonces, entre esas cinco situaciones uno puede decir, bueno, en Italia seguramente tuvo una lección muy dura y los italianos en general y de edad se cuidan muchísimo hoy. Muchísimo. Se cuidan mucho. Y entonces vemos que la enfermedad progresó muchísimo en Europa en dos jóvenes. De los grandes se cuidan muchísimo. Así que son todas cuestiones epidemiológicas de las cuales ninguna es absolutamente certera ni está totalmente probada a nivel científico, pero que seguramente un poco de cada uno de estas variables explica por qué se comporta la enfermedad de esta manera. Lo que sí es cierto es que aún con un aumento muy grande de casos en España, por ejemplo, que es muy grande la cantidad de casos que están teniendo por día, la proporción de gente que termina en una terapia intensiva, por lo menos hasta ahora, es muy inferior, es cinco veces menos a lo que pasaba en la primera oleada, ¿no? Pero bueno, todavía le falta a ellos entrar en su invierno, así que vamos a ver. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Vaya si aprendimos, ¿eh? Aprendizaje. Y aparte, le quiero comentar a los oyentes, fue hace dos días el día de la primavera que normalmente hay muchos jóvenes que salen y sin embargo, salvo, como usted dice, un grupito medio de rebeldes tontos, los jóvenes fueron bastante solidarios. La última pregunta, igualmente me despido y le doy las gracias, quiero comentar que es ministro de salud de la provincia y fue ministro de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Estamos bien con el tema de las camas, justamente de la previsión? Sí, sí, hoy tenemos en el conjunto de la provincia de Buenos Aires, tenemos un 58, 57% de ocupación de cámaras de terapia intensiva. En el AMBA ese número sube un poco, estamos alrededor del 63%, 64%. ¿Cuándo llegamos a estar arriba del 70%? Y la verdad que estamos ahora un poquito más tranquilos. Me alegro muchísimo, doctor. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo.